Y en la plaza 24 de septiembre arranca la muestra folclórica de 25 ballet que muestran todo el talento en Chovena, Taquirari, Brincao, Carnaval para este Carnaval 2014. Así es, estamos en la segunda muestra cultural. Esta es la última previa para lo que va a ser la precarnavalera y realmente estamos emocionados porque a través de las cámaras podrán ver que el público Santa Cruz ha dado cita a ver cultura, a ver folclore, a ver danza del Oriente Boliviano. ¿Cuántas o alés están participando en esta ocasión? Esta noche son 25 agrupaciones que van a ir desplegando momento a momento coreografías distintas. ¿Y la reina presenta aquí en la muestra folclórica? Claro que sí, muchísimas gracias por venir y doy gracias a todo el pueblo cruceño por estar presente y apostar por lo que es la cultura. ¿Cuál es tu vestimenta hoy en esta ocasión? Hoy estoy vestida de la diosa mojeña del departamento del Oriente. Saúl Ablo apoyando a todo folclore. Muy contento, una alegría estar acá junto a su majestad, la reina de los grupos folclóricos. Ha estado estupenda, brillante esta noche con música vallegrandina, con música chaqueña, con música oriental. Muy lindo, realmente a folclórica se está luciendo. ¡Ey! 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 Buen custodio de nuestra verdad, San Miguel, San Miguel, patrimonio de la humanidad Gracias.